El comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría hizo este llamado, hoy somos milicia bolivariana, a aquel pueblo hombre y mujer que salió a la calle para recatar a la constitución en aquel entonces golpe de estado 2002. Y entonces el presidente Chávez, el comandante en jefe, no nombra milicia del 13 de abril en la juramentación para hacernos pueblo organizado para defender y cuidar a nuestra nación. Bueno, yo le hago un llamado, jóvenes ya cumpliendo los 18 años, prepárense aquí como milicianos. Ven, nosotros te esperamos aquí con los brazos abiertos, somos una familia, somos los hijos de Chávez, somos el cuerpo especial que formó nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría, milicia bolivariana. El impulso fue por mi comandante Hugo Rafael Chávez Fría, por todas sus ideologías, me motivó a participar para defender a mi patria. Mi mensaje es que todos tengan una ideología hacia nuestra patria y en realidad que sean conscientes de lo que está pasando en el país. Bueno, que no sejen llevar de la manipulación mediática y regresen y a luchar por su país como tienen que ser.